Estados Unidos. Cuatro personas murieron este miércoles durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos. En la sede del Congreso, los legisladores se encontraban reunidos para celebrar la ceremonia de validación formal del resultado de las elecciones de noviembre que proclamaron al demócrata Joe Biden como presidente. El asalto al Congreso se produjo poco después de que los manifestantes hubieran sido arengados frente a la Casa Blanca por el presidente saliente, Donald Trump, quien les repitió, no cederemos nunca, nunca concederemos la victoria. Estados Unidos. Twitter bloqueó la cuenta del presidente Trump luego de que éste hubiera alentado las revueltas en Washington. La red social alertó primero sobre el contenido difundido por el presidente de Estados Unidos, alegando riesgo de violencia, y horas después suspendió la cuenta. El contenido lanzado por el líder republicano. Ambas redes eliminaron el video en el que el mandatario decía a sus seguidores que actuaran de manera pacífica y se fueran a casa, pero a la vez seguía alentándolos a actuar debido a lo que él sigue llamando fraude electoral. Estados Unidos. El Congreso ratificó este jueves la victoria del presidente electo, el demócrata Joe Biden, en las elecciones de noviembre. La sesión conjunta de ambas cámaras del Congreso confirmó que Biden y la vicepresidenta electa Kamala Harris superaron la barrera de los 270 votos electorales luego de que se confirmara la victoria demócrata en el estado de Georgia para completar un total de 306 votos. Asumirán el poder el próximo 20 de enero.